Es un natalicio. Continuamos con más programa acá en la tarde de Albert TV, así que presentamos a nuestra próxima invitada. Exactamente, que ya podemos decir que también forma parte de una manera u otra, porque es otra de las profesionales que forma parte de Caminos, este espacio que está aquí en Venado Tuerto y que hemos recibido la visita del licenciado Mariano Torres, también de la licenciada Lara Volati, digo bien. Volati. Muy bien, me prendí, me va a retar la nutrición. Y en esta oportunidad celebramos y agradecemos enormemente por estar, por acercarse también, en este caso, a la licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Y lo resumimos en esto porque sabemos que esta profesión después a ustedes les ha permitido interiorizarse y profesionalizarse aún más desde otros aspectos. Así que Alejandra Ducevich, la primera vez que la tendremos y seguramente algunos otros encuentros. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme por este espacio para compartir algunos conceptos que tienen que ver con la kinesiología y que son muy importantes. Así que bueno, muy contenta de estar acá con ustedes. Y hoy especialmente, Ale, hemos elegido el tema de la postura. Sí. Que por comenzar, ¿qué es la postura? ¿Cómo se da? ¿Qué lo conforma? ¿Qué es lo que nos permite tenerla o no? Bueno, la postura puede tener un montón de definiciones, pero a simple definición para que todo el mundo por ahí entienda es la alineación que nosotros tenemos entre las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, entre la cabeza, con la columna, con las extremidades y demás. Y tenemos una postura que es cuando estamos quietos, por ejemplo, cuando estamos sentados, cuando estamos parados, cuando estamos acostados. Es la postura estática. Y también tenemos una postura dinámica que es totalmente diferente, que es cuando nos estamos moviendo, ya sea haciendo algún trabajo, haciendo alguna actividad, haciendo algún deporte. Y son las dos totalmente importantes y complementarias entre sí. A veces puede haber un problema en una y en otra no, o en las dos por igual. Así que es muy importante para mantener una correcta alineación de nuestro cuerpo, la postura. Y en este caso, esta correcta alineación y postura, ¿qué beneficios nos viene a brindar? O en todo caso, ¿cuáles serían esas disfunciones o problemáticas que al no tener algo correcto se nos podría presentar? Como siempre advertimos, cada cuerpo, cada paciente es un mundo, pero de forma general y superficial. Sí, bueno, en general los problemas de postura nos pueden traer dolor en diferentes zonas del cuerpo. Eso es lo que más comúnmente por ahí se suele ver. También nos pueden traer lesiones en diferentes zonas del cuerpo, ya sea si hacemos actividad física o si no la realizamos. Podemos tener patologías comunes como, por ejemplo, la hernia de disco, cefaleas, lumbalgia, cervicalgia. Un montón de cuestiones que, bueno, nos interrumpen nuestro día a día. Básicamente eso. Y cuál sería la postura que uno, quizás desde la ignorancia, no la corrige y que nos acarrea nuestro cuerpo. Y cuál es la postura esa en particular que vos decís, che, mirá, esta sería fundamental que le prestemos atención porque nos puede repercutir muy negativo en nuestro cuerpo. A la hora de evaluar, siempre lo que se trata de ver es que hay un equilibrio corporal. O sea, que esté bien adaptado a nuestro cuerpo y la postura correcta, por así decirlo, es la que menor gasto energético le genera a nuestro cuerpo. Entonces, partiendo desde esa base, nosotros lo que hacemos es evaluar diferentes zonas del cuerpo que se llaman captores posturales. Es decir, tenemos como sensores en nuestro cuerpo que nos van avisando cómo está, por ejemplo, mi cabeza en este momento, cómo están mis piernas. Le mandan toda esa información al cerebro y en base a eso hay una retroalimentación que va haciendo todos los ajustes necesarios para mantener esta postura. Y es muy importante resaltar, que muchas veces no lo sabemos, por ahí el común de la gente no sabe, que todos estos receptores se encuentran en la vista, en todo lo que es la parte de la boca, en los pies fundamentalmente y bueno, también en el oído. Entonces, desde esas zonas se envía información y en base a eso se construye una postura que la correcta, por así decirlo, entonces sería cuando estamos bien alineados en todos los planos que nos vemos, tanto sea de forma estática o cuando nos movemos también. Claro, ¿y cómo puede ser, por ejemplo? Porque yo ahora estoy sentada, ¿verdad? Y verás que estoy espantosamente sentada, porque estoy así con... Y creo que es una postura bastante común. ¿Por qué yo me sigo sintiendo cómoda, que no tengo ninguna dolencia en esta postura, en este momento y si de repente después uno va a tener quizás, como vos decís, algún efecto contrario que le dé en la vista, dolores de cabeza, lo que fuese. Pero, ¿por qué en la postura incorrecta, digamos, encontramos como, ¡ay, qué cómoda! La comodidad. Bueno, porque justamente es una postura que es pasiva, por así decirlo. Ahí nuestros músculos no nos están sujetando como corresponde y nos dejamos básicamente como caer, nos achicamos. Entonces ahí lo que empieza a sufrir son nuestras articulaciones, los ligamentos, las cápsulas, todas las conexiones que tenemos entre los huesos, que no son los músculos. Entonces, en el largo plazo todo esto se empieza a deformar, por así decirlo, y ahí es cuando empiezan a aparecer las lesiones. Porque básicamente no estamos activando los músculos como tienen que estar. Entonces, la postura lo que se basa normalmente es en tratar de activar todos estos músculos para que nos puedan sujetar como tiene que ser y que no nos genere justamente este gasto de energía y esto de decir, ¡uy, tengo que estar así, la cabeza allá! Eso se tiene que hacer de forma automática. Pero es como todo, el cerebro lo va aprendiendo por repetición. Si uno insiste, bueno, el cuello va atrás, los hombros van abajo, tratamos de estar lo más derecho posible, flexibilizamos todas las estructuras que nos están afectando esto, la postura se va adquiriendo de forma más, sin tanto gasto de energía, digamos. Y cuesta, ¿no es cierto?, el tema de generar ese hábito saludable, como todo supongo, ¿no?, desde tu lugar, que nos podés contar, cuesta generarlo. Sí, cuesta generarnos porque básicamente el contexto que hoy en día vivimos de estar muchas horas enfrente de la tele, de estar muchas horas sentado estudiando con el celular y demás, entonces todo eso va en contra de una postura correcta y vamos a la zona de confort, a la comodidad, que justamente en todos los conceptos, la zona de confort no es la mejor para nosotros. Tenemos que salir un poco de eso, ya sea con el ejercicio físico, con diferentes actividades para poder mejorar nuestra salud corporal, porque si nos dejamos estar, básicamente se nos viene el cuerpo abajo que es nuestra estructura. Y bueno, esto cabe recalcar que se va generando desde que nosotros nacemos toda esta evolución de la postura. Nosotros cuando somos bebés que nos ponen boca abajo y empezamos con el primer reflejo de querer levantar la cabeza, eso ya es el inicio de toda la formación de lo que va a ser la postura a lo largo de nuestra vida. Entonces es re importante ya desde niños empezar a ver si los movimientos son, por ahí los adecuados, si el niño pasa de una posición de cuatro patas a pararse, que muchas veces sucede que hay niños que directamente se paran, o sea no gatean, no hacen la fase de gateo que es tan importante. Entonces evaluar en todos esos momentos si el movimiento es correcto, porque de ahí es de donde surge todo nuestro mecanismo de equilibrio y de control postural que vamos a tener a lo largo de la vida. Entonces prestar atención en esas situaciones. ¿Y por qué decís que es tan importante el gateo en el niño, en el bebé? Básicamente porque venimos de la cuadrupedia, éramos homo sapiens y bueno, después evolucionamos por una cuestión de supervivencia a la bipedestación, a estar parados. Entonces en la cuadrupedia es ahí donde justamente el mecanismo de la cabeza logra extenderse, logramos estabilizar nuestras escápulas, estabilizar nuestras caderas y en base a todo ese control que se logra, a partir de ahí se puede avanzar con lo siguiente. Es como que si no nos estamos salteando una fase fundamental del neurodesarrollo nuestro y pasamos a una postura en donde no tenemos aceitados los mecanismos, justamente. ¿Y por qué puede pasar eso? Quizás, yo te lo pregunto del desconocimiento absoluto, ¿por qué puede pasar que un bebé en vez de empezar a gatear directamente quiere ya pararse? Bien, y a veces sucede porque no tienen los estímulos correctos. Entonces ahí vamos, las que son mamás por ahí, a tener en cuenta esto, que el niño tiene que pasar de una posición de acostado, tener estímulos visuales arriba, a los costados. Uno mismo también puede ponerlo, por ejemplo, en cuatro patas, estimular que juegue en esas posiciones y a veces porque no hay un estímulo adecuado el niño ya directamente quiere pasar algo mayor y saltea todas esas etapas. Entonces eso no está bueno porque como todo saltar etapas trae como consecuencia otros problemas a largo plazo. Entonces puede suceder ahí, hay que estar muy atento con los estímulos que se le dan a los niños. Por otro lado, repreguntarte, ¿cómo está compuesta precisamente esta composición postural? Bien, la postura básicamente es una construcción de nuestros músculos, nuestros órganos internos, todo nuestro sistema, nuestros huesos, nuestras articulaciones, todo eso conforma la postura. Y como les dije anteriormente, eso es importante, pero lo que es más importante todavía es la información que viene de nuestros captores, de nuestra boca, de nuestros ojos, de nuestros pies, porque en base a eso es que nosotros tengamos una postura correcta o no. Si hay una disfunción en todas estas zonas, hay algo que no está andando bien, por así decirlo, la postura enseguida te lo muestra. Entonces ahí es donde nosotros por ahí ponemos el ojo y la evaluación para ver dónde está ese problema. Ale, y fundamentalmente cualquier problemática en nuestra postura puede estar dada por los hábitos que se tienen o, o sea, se pueden generar por hábitos que tengamos, quizás venimos con una postura adecuada de nuestra niñez, se dio todo esto perfecto, ahora seguimos avanzando y por determinada cuestión empeora esta postura o quizás también se puede dar biológicamente. Bien, eso de biológicamente se dice que la postura se hereda y en verdad no es así, la postura se construye. O sea que es un mito que vamos a derribar. Sí, la postura se construye por todos los estímulos que vamos teniendo a lo largo de la vida. Sí hay un factor de imitación muchas veces, uno ve a su papá cómo camina y a veces hay un factor que uno empieza a imitar eso y de ahí suele pasar. Vieron cuando te dicen, uy, caminás igual que tu papá, bueno, pasa eso. Entonces en verdad es lo que hoy en día sucede mucho es con los dispositivos electrónicos. O sea, lo que está muy metido en nuestra vida, el celular, la pantalla, es más, desde muy chiquitos, están con los teléfonos. Y los niños lo único que tienen es un estímulo visual ahí cercano que lo que hace es focalizar la mirada y ya generar una deformación en todos estos captores, desde muy niños. Entonces ahí es donde empieza el problema. Y bueno, ni hablar cuando somos más grandes que el trabajo, el estudio, el ocio en general, hace que estemos muchas horas expuestos a esto y ahí es cuando empezamos a perder el control de nuestra postura. Y estamos más sedentarios, tendemos a achicarnos, a encorvarnos, a que los hombros no vayan hacia adelante. El teléfono lo tenemos ahí, estamos, si prestamos atención, estamos con el cuello totalmente adelantado. Entonces esos hábitos de comodidad hacen que empiecen a deformarse las estructuras de nuestro cuerpo. Que hasta cierto punto es reversible, pero cuando ya hay una deformación que está estructurada, ya no tiene cambio. Entonces eso, desde niñez a adolescencia, es donde más se puede detectar que empiezan a haber problemas y tratarlos y abordarlos ahí. Después por ahí en la edad adulta, sí se puede tratar, obviamente, pero algo que ya consolidó, ya es muy difícil que vuelva a su posición normal. Sí se puede mejorar la movilidad y un montón de otras cuestiones, pero en sí cuesta más, digamos. Y hablabas en este caso de estos factores externos que obviamente forman parte de lo cotidiano, de la vida diaria. Por ejemplo, ¿qué podríamos, una persona, que por ejemplo está mucho tiempo con una computadora, que está sentada o tal vez mucho tiempo parado también, ¿hay alguna recomendación, algún ejercicio, si bien entendemos, como siempre advertimos, que cada cuerpo es un mundo y seguramente alguien puede ir por esta problemática y encontrar de forma integral otro abordaje? Pero ¿algún ejercicio, alguna recomendación básica que vos digas? Y te recomiendo que si estás todo el tiempo parado, al menos hagas este estiramiento, esto, si estás sentado que te levantes y procedas así. Claro, exactamente. Es lo que nosotros llamamos mini breaks. O sea, si estamos muchas horas sentados, por lo menos cada 20 minutos, media hora, caminar, hacer unos pasos y volver a la silla. No es lo mismo estar ocho horas seguidas así, los músculos en la misma posición, que cada tanto darle una pausa, un descanso. Es diferente la sobrecarga que se genera. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, al estar sentados, los respaldos se han hecho para algo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está así, no se apoya en la silla y eso hace que nos vayamos derrumbando cada vez más en nuestra postura. Entonces, utilizar correctamente la silla, estar bien apoyados, concientizar que el cuello tiene que estar estirado, los hombros tienen que estar hacia atrás y hacia abajo. Empezar a prestar atención en esas cosas y ya después salen automáticas. Por ejemplo, se pueden hacer estiramientos simples del cuello, como inclinar la cabeza hacia un lado, hacia el otro, mirarse el pecho, hacer movimientos suaves con los hombros, hacia atrás y abajo, mover toda la parte de la pelvis, hacer algún estiramiento con las piernas, cruzarlas a un lado, cruzar al otro. Son todos ejercicios de movilidad súper básicos y que ayudan un montón a todo esto. ¿Y qué recomendaciones me podés dar? Porque hablaste también del tema de la postura cuando uno duerme. ¿Cómo podemos trabajarlo con eso, ya que uno está en estado de inconsciencia cuando está descansando? O sea, no puede ser muy inconsciente. Y que supone que quizás está descansando y se está generando alguna problemática también, o no descansas bien. Sí, sí, tal cual. Bueno, lo fundamental, la postura ideal para dormir, lo que se dice es en posición fetal. Porque ahí es cuando está nuestra columna en flexión, estamos todos como acurrucados y se descomprime la columna. Entonces, tener una correcta almohada que nosotros podamos ver que nuestro cuello queda bien alineado, que no queda muy arriba ni muy abajo. A veces también se puede usar alguna almohada para abrazar, para que nuestro hombro también descanse. Lo mismo sucede en las piernas, podemos usar alguna almohada para que no haya tanta rotación ahí de la columna. Y fundamentalmente, recomendarles que no usen la postura de boca abajo para dormir. Esa sería la que no se recomienda bajo ningún... Claro, nada. Con la posición que tenemos que poner en el cuello ahí, rotado toda la noche, y además que básicamente comprimimos todos los órganos internos. Claro. Toda la noche. Y eso no es bueno, porque nuestros órganos también se mueven y tenemos que darle libertad a eso. Entonces, si tenemos que decir cómo dormir idealmente, de costado, podemos usar alguna almohada, o boca arriba, también se puede poner alguna almohadita abajo de las rodillas como para que estén más descansadas. O en posición fetal. En posición fetal. Sería lo que pasa. Y prestar atención también a, si aparecemos con algún dolor en la mandíbula en la noche, por ejemplo, esto significa que a veces estamos apretando los dientes, estamos bruxando. Y como les dije, el tema de la postura se relaciona totalmente con la boca, con la mordida. Porque tenemos receptores específicos que nos van informando a nuestro cerebro de cómo estamos en el espacio. Si hay un exceso de tensión en esos músculos, el cerebro interpreta que todo el cuerpo está en tensión. Y a través de reflejos, lo que hace es aumentar el tono del cuello, aumentar el tono de la espalda, el tono de los músculos, por así decirlo. Y también te pregunto, ¿nos podríamos dar cuenta el tema de la postura cuando uno duerme? Porque además de esto que vos hablás de la mandíbula, también supongo que uno se despierta por ahí con dolor de cuello, dolor de espalda, en alguna articulación. Y eso obviamente, si no hicimos nada en el día anterior y me despierto de esa manera, que a veces uno se siente hasta más cansado, quizás tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, totalmente. Que uno no estuvo en una postura correcta al dormir o estuvo mal posicionado. A veces los brazos nos quedan abajo del cuerpo. Y ahí cuando aparece algún dolor es porque el cuerpo básicamente está hablando de que algo está pasando. Entonces hay que tratar de prestar atención si puede tener que ver con el tema de cuando uno duerme o si es un dolor que viene a lo mejor de algo que hicimos en el día. Entonces en la consulta por ahí nosotros evaluamos todas estas cosas y vemos, bueno, a ver cómo es la almohada, a ver cómo estás viviendo, ¿qué hiciste en el día? Todos esos factores para indagar por ahí de dónde viene la causa de todo esto. ¿Cuál sería una correcta almohada, por ejemplo? Una correcta almohada depende justamente de cómo uno tenga la columna. Ajá. Las personas que tienen la columna muy encorvada se sugieren que sean almohadas altas. Bien. Porque cuando están de costado les queda sino el cuello básicamente como colgando y eso no está bueno para las cervicales. Entonces dependiendo cómo vos estés posturalmente va a ser la almohada que necesites. Si tu postura está normal, por así decirlo, no está tan alterada, las almohadas bajitas son las mejores de 5, 7 centímetros. Eso es lo ideal. Después hablaba por fuera del descanso, mencionabas Ale, el tema de la sobrecarga que generamos según la postura. ¿Qué sería esto? La sobrecarga, vos decís... Claro, según la postura que hacemos, que si estamos tal vez cómodos pero no adecuadamente, ¿qué sería esa sobrecarga, digamos? Y esa sobrecarga se termina manifestando en que un músculo se contractura como comúnmente se dice, o sea, se pone tenso y esa tensión hace que ya esa zona del cuerpo esté más rígida. Claro. Es como una... El cuerpo trabaja en forma de cadena, como eslabones. Si yo tengo una tensión en el cuello eso indudablemente se traduce al resto del cuerpo porque no somos músculos aislados sino que trabajamos en un contexto de globalidad, todo en forma de cadenas y bueno, y eso nos termina perjudicando quizás y lo más probable en otra zona del cuerpo. A veces donde está el síntoma es donde está el problema. Por ejemplo, algo que llame la atención cuando decís, el síntoma está acá y en realidad viene por el otro lado. Bueno, por ejemplo, el tema de tener los hombros muy adelantados, de estar muy sifóticos tiene que ver con una retracción que hay de un músculo que tenemos acá en el abdomen que es el diafragma. Músculo fundamental para la respiración y para un montón de procesos. Entonces, muchas veces esto no viene por una tensión de acá, viene por una tensión del diafragma que a la vez tiene todo como una conexión con el cuello que termina básicamente dándonos dolor de cuello. Pero en verdad la tensión, el punto de anclaje está en esta zona del abdomen. Entonces, desde ese lado por ahí vienen las cuestiones. Ale, y por otro lado, muchas veces hemos escuchado quizás que se me vino a la mente esto así que te lo voy a traducir de este modo y vos me interpretarás o lo repreguntamos. Que muchas veces la postura tiene que ver con el tipo de respiración que vamos a tener o viceversa. La forma en que se respira eso también va a influir en la postura o en la espalda. Sí, bueno, la respiración es muy importante para esto. De hecho, en las sesiones de RPG se trabaja todo el tiempo con la respiración porque nosotros estamos acostumbrados a respirar muy superficial, muy arriba, cortito, sin usar toda nuestra capacidad respiratoria. ¿Y esto por qué muchas veces? Porque al estar sentados y en esta posición la mecánica de nuestro pecho cambia. Nuestro músculo se pone muy tenso entonces ahí hace que respiremos mal. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es reeducar esa respiración. Usemos toda nuestra capacidad que todas nuestras costillas se muevan como se tienen que mover y esto te lo da una postura correcta porque si uno está con el pecho bien ahí arriba, mejora todo este movimiento, toda esta mecánica corporal. Entonces es súper importante. ¿Y cuáles son esas patologías o síntomas que al no tener una postura adecuada en el día a día me doy dando cuenta? Ejemplo, alguien que siempre tenga dolor de piernas, de articulaciones, ¿cuáles son esas? Las más comunes por lo menos que te puedan frecuentar a vos. Lo más común por ahí son los dolores de cabeza, las sefareas, los dolores de cuello, dolores de hombro, la famosa asiática que muchas veces está asociada a una hernia de disco pero a veces en verdad es un tema ahí postural que nos está generando mucha tensión en un músculo, en una zona y se refleja como dolor a las piernas. Claro. Entonces muchas veces uno le echa la culpa al nerviosiático pero en verdad viene por otro lado la cuestión. Pero comúnmente es eso, el dolor en la zona lumbar, a veces dolor en las rodillas, es lo que más comúnmente se ve. Y otros casos que vienen por una cuestión de que no tienen dolor pero que notan que están desalineados en su postura. Entonces por ahí quieren corregir estas cuestiones antes de que le aparezca un síntoma. Claro. Y la mejor recomendación que podés hacer es que se acerquen al consultorio de un profesional, en tu caso en caminos. Bien. Como recomendación general yo le digo a la gente básicamente que modifique un poquito por ahí los hábitos que tienen de estar, como decíamos, tener mini breaks, hacer actividad física es fundamental porque ahí es donde activamos los músculos posturales propiamente dichos. Tener una buena fuerza en todo lo que son los glúteos, en todo lo que es la zona media, en todo lo que es el pilar escapular. Eso es fundamental porque es lo que nos va a permitir estar derechos. Más allá de una correcta flexibilidad de los músculos, la fuerza, el trabajo de fuerza es fundamental. Y por ahí yo trabajo mucho también en conjunto con Mariano que ya ha estado en otras oportunidades que es osteópata y a veces lo que sucede en la consulta es que yo veo que la persona tiene, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o con mucha constipación o problemas intestinales uno cuando tiene dolor no anda por la vida totalmente ruido, está en una posición de protección. Entonces, por ahí en la consulta se evalúa si el dolor proviene de esto que les estoy comentando, de alguna disfunción en algún órgano y se deriva con el profesional correspondiente. En este caso, el osteópata que puede trabajar por ahí la movilidad de los órganos. Entonces, es un trabajo en conjunto interdisciplinario que hacemos. Lo mismo él, si ve que a lo mejor hay poca movilidad en los órganos internos, bueno, a ver qué está pasando ahí con todas las cadenas musculares que nos están limitando un poco. Y otra cuestión que yo también les recomiendo mucho es una correcta hidratación porque cuando estamos bien hidratados nuestros tejidos están más flexibles, una correcta nutrición que es en este caso, bueno, con Lara que también ha asistido acá. Sí. Lo charlamos y lo vemos en conjunto cuando ese por ahí es el eje principal que está afectando al paciente. Entonces, siempre lo que tratamos de decirle al paciente que puede venir de muchas áreas su problema. Lo importante siempre es dar con el profesional que aborde de forma global y que pueda ver todo este escenario y en base a ahí decir, bueno, tu postura está fundamentalmente influenciada por esto, esto y esto o por lo otro. Entonces, en base a eso hacer un tratamiento un poco más asertivo y trabajar en conjunto. Ale, y quizás, como vos bien marcabas, desde la etapa de bebés en esa construcción que se va haciendo posteriormente la niñez y así avanzando, se puede prestar atención a determinadas cuestiones como se puede dar quizás en cualquier etapa de la vida, ya sea por un esfuerzo de trabajo, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, se me venía a la mente también la cuestión de, no me va a salir el término ahora, pero cuando hay una torcedura, por decirlo muy vulgarmente, la licenciada Ucevich me corregirá, en este caso en la espalda y que también muchas veces tiene que ver con la forma en que llevamos la mochila en la escuela, por ejemplo, que ahí podemos encontrar un millón de personas, estudiantes que están relacionados a esto. Bueno, eso que decís la desviación es lo que se llama escoliosis. La escoliosis, escoliosis, ahí está. Bueno, que sí, tiene que ver muchas veces con esto de no llevar bien la fuerza distribuida, de pararnos siempre sobre un lado más que del otro, que a veces nos pasa eso. Entonces, desde niño prestar atención a estas cosas, que las mochilas no sean tan pesadas, que dejen un poco los celulares, que ahí ya nos altera todo lo demás. Y por ahí, niños, hablando de niños más pequeños, es tener en cuenta el tema, por ejemplo, a veces de chupete prolongado o a veces que se llevan el dedo en la boca. Bueno, todo eso altera nuestro paladar y como ya sabemos, de ahí parte la alteración postural. Entonces, prestar atención a estas cosas, a que no se salten en ninguna fase cuando están creciendo, que el calzado sea el adecuado, porque hoy en día eso es otro problema, que los calzados son muy angostos, nos comprimen el pie y eso empieza a generar deformaciones. Eso es a nivel general, digamos, niños y adultos. Sí, es importante desde niños porque es cuando se consolida hasta los 10, 12 años, todo esto se va formando. Entonces, ahí es donde hay que estar más atentos. Después de adulto también sucede, pero bueno, ya son cuestiones más difíciles de corregir, eso es lo que veníamos hablando. Estos calzados que tenemos hoy en día que son súper angostos, no nos dejan mover bien los dedos del pie, nos empiezan a deformar los arcos y en base a eso nos alteramos todo para arriba. Entonces, prestar atención por ahí a todas esas cosas. Le quería preguntar con respecto a la postura del caminar. Puede ser un mito o algo que se pueda derribar. Por ejemplo, tengo que yo cuando voy caminando sentir que no me molesta particularmente, por ejemplo, una molestia en el talón porque eso quiere decir que toda mi fuerza mientras voy caminando tiene que ver con el talón o nada que ver. ¿Cuál sería la verdad dentro de la buena postura al caminar que tenemos que tener? Bueno, si hay un dolor ya un síntoma ahí en el talón es porque las cargas en el pie no se están distribuyendo como deberían ser. Normalmente es mitad y mitad para un lado y mitad para el otro. Cuando hay una alteración en el pie, lo que comúnmente por ahí es el pie plano, esa distribución de cargas se altera entonces hace que los tendones que van ahí al talón empiecen a trabajar mal. O sea, la fuerza cambia su angulación y empiezan a aparecer a veces tendinitis y cuestiones así que hay que atenderlas porque eso se puede hacer crónico y que a veces esa tendinitis como decíamos anteriormente puede venir de una tensión en otra parte de toda esa cadena muscular y terminar ahí con la sintomatología a nivel del talón y es que hay que evaluar eso también. Ale, explícitamente allí en el graph que hemos compartido durante toda la charla tiene que ver con esto vos también hiciste mención al RPG que tiene que ver con todo lo que fuimos hablando la reeducación postural global y bueno en este caso si hay alguna definición concreta y cómo se da en una consulta con vos por ejemplo o con Mariano o con los demás profesionales de caminos en este caso a la hora de hacer precisamente RPG que también observaba que hay un método específico. sí de hecho es un método como bien lo dijiste reeducación postural global hace referencia a que el cuerpo se vuelva a reequilibrar de forma global no por ahí tratar sectorial una zona sino que siempre en la sesión se evalúa todo el cuerpo de manera conjunta y se trata también de manera conjunta entonces en las sesiones en camino por ahí lo que hacemos es eso evaluar el contexto general de los hábitos que tiene el paciente en la casa la persona en su hogar y demás y la sesión básicamente se conforma por una evaluación que se hace el primer día se hace todo un interrogatorio se evalúa cuál de todos estos captores posturales es el que está influyendo más y en base a eso se plantea un tratamiento que el tratamiento por lo menos de RPG que yo realizo es que es el método Souchard o como se menciona el método Souchard Souchard que es bueno está vivo aún el creador es francés y bueno es un método que es global pero bueno es como muchas veces el método se basa en el estiramiento de la cadena muscular y por ahí lo que uno le agrega o por así decirlo al trabajar con otras disciplinas es que no solamente se trata el músculo porque a veces el músculo es el reflejo de todo lo otro que está alterado entonces nosotros evaluamos todo todas esas alteraciones y cómo en un punto final afecta el músculo no es que solamente hacemos el estiramiento que por ahí propone el método en sí entonces como le dije trabajamos con el osteópata trabajamos con la nutri muchas veces con la con el psicólogo porque la postura también es una cuestión actitudinal si uno está mal deprimido es tímido y demás que sucede mucho en los niños ahí por una cuestión emocional se te puede alterar toda la postura entonces es como que vemos todos esos factores y bueno y a través de terapias manuales de ejercicio correctivo específico para cada paciente se va trabajando de manera global bien ¿algo te ha quedado? no sin interrumpir como siempre como siempre decimos podríamos seguir charlando un montón más pero también la idea es acercarles a ustedes diferentes temas y por supuesto después la particularidad de cada uno en este caso a la licenciada Alejandra Ducevich a Mariano Torres y todos los demás profesionales que fueron haciendo mención los encuentran en Caminos que bueno vamos a renovar las formas de contacto el lugar bueno Caminos se encuentra en el shopping de Patio Casei de Benodo Tuerto estamos en el primer piso y bueno y ahí nos pueden encontrar trabajamos normalmente siempre horario de corrido somos varios los que estamos en el equipo y todos estábamos formados en ejercicio físico y en todo lo que es la parte de kinesiología y con sus diferentes especialidades bueno y el número de teléfono no sé si decirlo por favor 15 36 69 63 para consultar y bueno sacar turnos y demás perfecto de acá en adelante viste que hemos visto se me vino una pregunta que me había quedado al pendiente ya te dejamos ir pero en este caso viste que hace un tiempo se difundían algunas imágenes que también la información siempre en internet es muy amplia e infinita pero donde mencionaban que tal vez íbamos a estar volviendo a aquella postura anterior a la actual que tendríamos que tener en relación a esto a que estamos así encorvados la posición de los dedos de las manos ¿qué opinas al respecto? bueno yo creo que la tecnología vino en parte para solucionar un montón de cosas y en otra parte muy importante para complicarnos la existencia porque vino a desadaptarnos por así decirlo nuestro cuerpo el mismo de hace millones de años atrás lo que pasó fue el contexto que tenemos hoy en día y que yo creo que a futuro ya se están viendo un montón de problemas en niños visuales problemas cervicales de columna en general que va a ser complicado porque esto está muy arraigado en la sociedad y yo creo que si hoy en día no empezamos ya a concientizar con todo esto se va a poner cada vez más complicada la cosa y cuando más grandes somos más complicado es por ahí revertir todas estas situaciones entonces el abordaje temprano es fundamental yo creo que obviamente como padres todos llevan la mayoría al pediatra pero está bueno hacer una consulta también con el traumatólogo una consulta con un en el caso mío que hago RPG para evaluar todo esto y ver si hay algo que ya tempranamente se puede hacer porque hay que tratar de estar lo menos posible con los celulares y la compu por todo lo que trae aparejado bien así que sí muchas gracias no por favor gracias a ustedes y así en este caso teníamos la primera visita de la licenciada Alejandra